Hola, soy Edgar y estás en presencia de un nuevo video de este canal, así que te pido que disfrutes de este video. En esta ocasión dibujaré a Deadpool, un personaje de Marvel que es bastante conocido y de gran agrado por lo gracioso que es. Pero recalcando que este personaje es el único de lo que es Marvel que dice groserías. Pero aún así es un agradable sujeto y es al que dibujaré en este video, así que quédate. Podría decir como suelen decir en los videos, que des like y te suscribas, pero no. Eso lo dejo a voluntad propia. Así que seguimos. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser lo que comúnmente se hace, que es el boceto. Así que vamos a ello. Antes de que empiece a agregar color, decirles que los colores que voy a utilizar van a ser rojo, blanco, negro y gris. Únicamente esos cuatro, ya que el traje de Deadpool solo tiene dos colores, negro y rojo. Y por ello voy a ocupar pocos colores, los cuales los colores que voy a utilizar van a ser norma. Y donde estoy haciendo el dibujo es en una cartulina común, de las que puedes comprar en una papelería. Ya que aquí es más práctico hacer dibujos así, que su grosor te ayuda muy bien en lo que es agregar color capa tras capa. Sin que se llegue a romper. Así que por eso yo la utilizo. ¡Suscríbete! 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 Y bien, este es el resultado. Debo decirles que este dibujo me gustó mucho. Ya que noté que mejoré más en comparación de los dibujos que hice en los otros videos. Y bueno, espero y los haya entretenido un rato. Compartiendoles algo que sé hacer y que de cierta forma me gusta mucho. Yo soy Edgar y nos vemos en un siguiente video.